La nueva generación está a la vanguardia y día en día actualizándose. En este movimiento, hemos dejado en el camino a sonidos que solamente fueron estrellas fugaces. Nuestro crecimiento ha sido gracias al cariño del público que día a día se ha entregado a nosotros, que nos exige un mejor espectáculo. Ese es el día que consolidamos con el ritmo y sabor de la música grabada. Mira cómo estoy sufriendo. La iluminación y el audio de sonido Pachuco. ¡Con la máxima potencia! ¡Sonido Pachuco! ¡Pachuco! ¡Sonido Pachuco! Desde la zona del Bajío, Guanajuato, México, tierra de grandes acontecimientos, llega la presencia de sonido Pachuco. ¡Sonido Pachuco! Prepárense a recibir la frecuencia maestra. En las tornamesas, Juan Velásquez Jr. Iluminación y audio, Jonathan Velásquez. Hoy por hoy, formando parte de uno de los sonidos que ha sobrepasado las fronteras. Este es... ¡Sonido Pachuco! ¡Sonido Pachuco! ¡Sonido Pabababababababababachuco! Señoras y señores, que ustedes se diviertan. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal!